¿Qué tiene avanzada progresista para hoy? ¿Esa protesta va a ser el nombre de qué? ¿Qué tiene avanzada progresista para hoy? En el municipio de Andrés Blanco, en el municipio de Bolívar, en el municipio de Varinas. Tenemos un gran equipo con la compañera Chalimar Velázquez, el compañero Colomicia Chávez, secretario general del municipio de Varinas. Y aquí seguimos trabajando, tú hablabas de la lucha social, esa es la bandera del partido progresista, estamos trabajando todo día en la calle. Y nosotros tenemos, desde la generación progresista, conformamos lo que se llama un equipo de profesionales técnicos, le dejo el nombre de soluciones progresistas. Nosotros vamos a la comunidad y llevamos asesoría médica, asesoría jurídica, médico asistencial y entre ellas muchas más cosas. Yo creo que nosotros estamos mal para dar, creo que nosotros tenemos que dejar atrás la crítica. Nosotros desde el partido progresista le mandamos mensaje a todos los venezolanos. Venezuela es muy grande, Venezuela tiene mucho más que dar. Nosotros los venezolanos tenemos que aportar a nuestro organito de arena. Y desde el ARA se está presentando una vitrina para Venezuela, que es el progresismo, una gestión incluyente, eficiente para todos los venezolanos. Daniel, sabemos que estás trabajando en la calle, eres un joven luchador, eres muy joven, está trabajando lo que es la labor social. ¿Daniel Gómez se ve como concejal o diputado por el Estado de Varinas? Bueno, yo creo que nosotros ahorita, se dice que el político no aspira más político, pero ahorita los principales referentes revocatorios es sacar a Venezuela adelante y mandar ese mensaje a esos jóvenes que hoy están afuera, que esta noche también son por ustedes y que después que vengan aquí a Venezuela, que tengan una Venezuela de paz, de bien, de precios y de desarrollo. Eso es lo que nosotros estamos luchando desde aquí de la generación progresista. El primero candidato que nosotros tenemos, lo primero que nosotros tenemos con bandera es el referéndum revocatorio. Una última pregunta, Daniel. Esa juventud que pareciera que se le escapó de las manos a los padres y a sus representados, ¿cómo están haciendo? ¿Tienen organizaciones para esa juventud rescatar a esa gente que está, pareciera, descarrilada? Descarrilada. Daniel Gómez, como joven, ¿qué proyectos tiene para esa juventud, para otra vez traer esa juventud a los estudios, a los deportes, a desarrollarse física y mentalmente para que sean personas de bien? Bueno, fíjate, nosotros del partido por ese estamos presentando el proyecto progresista, el progresismo, que es una adopción, como ya te lo decía, incluyente, eficiente. Ahí desde Lara está el plan Fénix, que es un gran plan, un plan bastante interesante, bastante ambicioso, que es de Lara se está ejecutando. Se les da a los compañeros bencas por rendimiento, se les da incentivo, eso se refiere a incentivo en ropa, guayos, dependiendo del rendimiento. Se hacen porque tenemos que estar claros, mire, más que decir es hacer, usted va a Lara, vaya Lara, y ve a las canchas de primera que tiene. Así como las que están al frente del CIMA, al frente del Dorado, así tal, los sectores más populares tienen canchas del primer mundo. Es allí donde nosotros queremos aportarles, ahí el mensaje que nosotros le decimos a los compañeros que están hoy decepcionados que sí podemos tener a Venezuela de desarrollo, de paz, de progreso, pero hay que organizarnos, hay que participar, hay que incorporarnos, no desmayemos. Yo sé que a veces sabemos la situación del país como está, pero nosotros primeramente con Dios por delante y esta generación a la cual que yo acompaño, tenemos mucho para dar y yo creo que Venezuela merece y tiene que tener gobernantes de primera, gobernantes que le aporten, y nosotros humildemente, a las empresas progresistas, tenemos proyectos progresistas para presentarles a Venezuela. Un saludo a toda esa gente, un saludo a toda la gente de Varina que te escucha por TV Calle. Un saludo a TV Calle, síganos, seguimos adelante, vamos avanzando con el diputado Luis César Reyes, hombre trabajador, ahí lo tenemos, en la Asamblea Nacional, digno representante del progresismo con el compañero Carlos M. Chávez, representante en el municipio y toda la juventud. Un saludo.